Mi palabra hoy, aquí hermano que me estás escuchando, es esta. Mira, lo que Jesús nos pido es que seamos una semilla de la mejor del mundo entero, no que luchemos por serlo. Es una batalla diaria, pero esa batalla no se puede ganar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos una ayuda especial del buen Jesús. Por lo tanto, a buscar a Jesús para meterlo en nuestros corazones. Y ahora sí, mi Padre recibe mucha gloria cuando ustedes dan mucho fruto. Que nuestra semilla sea para dar mucho fruto para la gloria de Dios. Que Dios sea bendecido, glorificado y ensalzado por nuestras vidas. No hay más manera de que Jesús llegue a muchas personas, sino a través de cada uno de nosotros. Que tu vida sea mucho fruto para la gloria de Él, si tú eres esposo o tú eres esposa. Es que tú eres, es que tu vida dé fruto en abundancia para la gloria del Padre. Que María nos ayude a hacer los frutos que Jesús quiere para la gloria del Padre de Dios. Amén. 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 Amén.